¿Qué tal? Estamos en Tlaoli, en el penúltimo módulo del diplomado de diseño en permacultura, es el de estanques naturales y biofiltros. Entonces, vamos a realizar el biofiltro. Vamos a armar este biofiltro que sirve para los lavabos de estos baños secos. Entonces, algunos están arneando el tepojal, porque hay que ponerle 20 centímetros de tepojal. Otros están lavando piedra, que es la roca que va al principio para recibir el volumen de agua. En este caso, como son lavabos, la verdad es que no es tan necesario. Entonces, allá están lavando las piedras. Entonces, aquí con la malla antiácidos, están realizando el filtro de pitmos. Y acá están cortando un pedazo de geotextil para separar los sustratos de las piedras. Y en esas andamos. Aquí podemos ver un biofiltro que ya se terminó hace tiempo y que inclusive ya agarró vida propia. Este biofiltro limpia el agua de los lavabos que están acá, que son los lavabos en donde se lavan las verduras. Este es nuestro bosque lineal. Este es nuestro bosque lineal. Para hacer mulch. Y ahora estamos armando ese biofiltro. Las construcciones, que bueno, esta es una instalación de la construcción. Es clima, en el orden de permanencia es clima, topografía, agua. Entonces, el diseño de agua manda sobre los caminos y sobre los árboles. Y ya después se ubican las construcciones. Ahora que estamos haciendo el biofiltro, como ya existe un sistema de diseño de agua, lo que nosotros ahora tenemos que hacer es que esta agua que salga va a formar parte del sistema de diseño de agua. Así como este biofiltro, ¿dónde está mi dedo? Ahí está. Sale por abajo el tubo, entra aquí, se limpia el agua y entra a todo nuestro diseño de agua general del proyecto. De nuestro bosque lineal. Ya el siguiente módulo es el del plan maestro, ya donde decimos, donde, por ejemplo, en este caso, el estanque principal. Bueno, ese ya se va en el diseño de agua, pero bueno. El invernadero, los baños, el cuarto de herramientas. En este caso, por el tipo de proyecto donde se lavan las verduras, la bodega principal, etc. La biofábrica, la zona de camas, etc. Ese ya es el último módulo. Y recuerden que ya tenemos programado el diplomado para el siguiente año. Comenzamos en enero, creo que la tercera semana de enero. Pronto vamos a estar dándole mayor publicidad.